Muy bien señores, vamos a... y señoras, vamos a ir al último bloque clásico de código, el medallero. Vamos a repartir los premios de la semana. Empezamos con esta medalla de oro. Y fíjese a quién le tocó, a Federico Pinedo, senador de la Nación, presidente provisional del Senado. Un genio Pinedo, la verdad. Anduvo Cambiemos de Timbreo el fin de semana pasado, donde la lluvia permitió, anduvieron de Timbreo. Creo que Pinedo anduvo por el Gran Buenos Aires, me parece. Contó después que salió un vecino y le dijo, volvé Pinedo, vos sí que fuiste un buen presidente. ¿Se acuerdan? Fue 12 horas presidente. Desde que se escapó Cristina para no darle la banda a Macri, hasta que asumió, y él se la tuvo que poner a Macri. La banda y el bastón, 12 horitas. Muy bien. Un chiste, ¿no? Volvé Pinedo, vos sí que fuiste buen presidente. ¿Qué dijo después Pinedo? Primero contó él. Él hizo saber que eso había pasado. Muy divertido. Y además dijo, bueno, hay alguna gente que no lo quiere a Macri, y dicen eso porque no lo quieren a Macri. Y entonces me dicen a mí, volvé Pinedo. Pinedo es un tipo así, es un tipo alegre, de buen humor, divertido. Por eso le damos medalla de oro en la política donde todo el mundo está enojado y con cara de... Pregunta. No sabemos si el presidente Macri tendrá el mismo sentido del humor que Pinedo, y si le habrá causado gracia que Pinedo haya contado, que le dijeron volver Pinedo a vos sí que eras un buen presidente. Son del mismo partido, recuerdo. Oro para Pinedo, por su sentido del humor, y su buena onda, y ahora la de plomo. Con esta viene bastante cantadita. Cantadita. César Milani fue el jefe del ejército, teniente general, el hombre que Cristina puso a manejar primero la inteligencia, militar, civil, toda la inteligencia estatal, y después lo hizo jefe del ejército. Era jefe de inteligencia del ejército. Y lo puso al frente del ejército Cristina, después por estas cuestiones lo terminó echando antes de tiempo. Pero Milani era el hombre de Cristina, defendido por Ebe Bonafini. Bueno, como todo el mundo sabe, Milani está preso por violaciones a los derechos humanos. Lo acusan de desapariciones, de torturas. En La Rioja, bien preso está el gobernador peronista de La Rioja, Sergio Casas, dijo, se hizo justicia. Estela de Carlotto dijo, nosotros nunca lo defendimos, ni lo haremos ahora. Ebe Bonafini, calladita Cristina, calladita. Guillermo Moreno, subsocio político y comercial, trató de defenderlo un poquito, pero sin mucho entusiasmo. Solito y solo, en la cárcel de La Rioja, el general Milani, detenido por violación de los derechos humanos, el que fue el general de un gobierno que se decía campeón de los derechos humanos. Música que viene Pinocho. Y un poquito vinculado a esto, viene Pinocho esta semana, viene un diputado nacional, es Juan Cabandié, diputado por la Capital Federal, compañero de la Cámpora, diputado nacional decíamos. ¿Qué dijo Cabandié a propósito de la declaración de Milani? Los kirchneristas se escondían abajo las baldosas para no hablar de este tema, que es muy incómodo, naturalmente, para ellos. No porque, a ver, que el kirchnerismo, ¿qué tiene que ver con Milani? Cristina tenía que ver con Milani, los kirchneristas de a pie, o los que tienen cargo, bueno, aplaudieron, ahí aplaudían todos, pero la verdad que a Cabandié, que nació en la ESMA, tener que salir a hablar de Milani, eh, Cabandié nació de padres desaparecidos. Pero salió Cabandié, ¿y qué dijo? Lo que le salió, ¿eh? Dijo así, Milani está preso gracias a la política de derechos humanos de Néstor y Cristina. Sonó raro, después de que Cristina lo defendió, que Bonafini lo defendió, ¿qué se metió Cabandié en esto? Justamente él. Eh, fue preso porque se le acabó la protección de Cristina, muchachos. Y la justicia hizo lo que podía haber hecho antes, pero no se animó. Ahora Milani está detenido, vamos a ver cómo sigue su suerte judicial. Cabandié nos da la impresión que a propósito de las razones que permitieron que Milani estuviese preso, no dijo toda la verdad. Así que le mandamos el Pinocho, con cariño y reconocimiento y respeto por su historia. Nos vemos nosotros en una semana acá en Código. Chau. Chau.